Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta última sesión de nuestra serie de seminarios intermedios acerca del uso del Laboratorio de Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas para monitorear el pulso del planeta. Mi nombre es Juan Torres Pérez y como siempre estoy acompañado por mi colega Amber McCollum y nosotros seremos los capacitadores de ARCET en el día de hoy junto a otros oradores invitados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras personas que también están utilizando el Laboratorio de Biodiversidad de la ONU en su trabajo. Así que nos sentimos honrados en tenerlos a todos ellos aquí en el día de hoy y los hemos tenido durante toda esta serie de capacitaciones. Para esta capacitación tenemos, como hemos dicho anteriormente, dos tipos de sesiones. Nuestras sesiones intermedias que se llevan a cabo en esta plataforma de GoToWebinar. Estas sesiones consisten de conferencias y ejemplos de estudios de casos y son de alrededor de hora y media cada una. Comenzaron el 14 y 21 de abril y terminan hoy el 28 de abril. Y tenga en cuenta que también estas sesiones están disponibles en tres idiomas distintos. En inglés, en francés y en español a tres horarios distintos y usted simplemente se registra en el idioma de su predilección. Todos los materiales del curso se pueden encontrar en el sitio web de ARCET que tenemos aquí en pantalla. Esto incluye las grabaciones de las sesiones a través de los enlaces de nuestro canal de YouTube, los materiales de presentación y finalmente el enlace a la tarea en el formulario tipo de Google Forms, el formulario de Google para las sesiones intermedias. Para las grabaciones, normalmente nos tardamos un par de días en subirlas a la página web para que estén disponibles para todos ustedes. También les queremos alertar a que escriban sus preguntas en el chat a lo largo de la presentación y al final vamos a intentar llegar a contestar tantas de ellas como sea posible. También dentro de un par de días vamos a publicar el documento de preguntas y respuestas en nuestro sitio web para que esté disponible para ustedes. Y recuerden que si por limitaciones de tiempo no podemos responder a su pregunta durante esta sesión en este momento, vamos a contestarlas en el documento de preguntas y respuestas. Pero también siéntanse en la libertad de enviarnos un email, ya sea a Amber, a mí, a Anne del UNDP, o alguno de los otros capacitadores, con su pregunta y con mucho gusto se la vamos a contestar. Para las tres sesiones intermedias tenemos una tarea de seguimiento que va a estar disponible el día de hoy, en esta última sesión, en el sitio web. Para recibir crédito por la tarea, recuerden que deben enviar todas las respuestas a través del formulario de Google o Google Forms, en o antes de la fecha límite que es el jueves 12 de mayo, o sea, dos semanas a partir de hoy. Y como les mencioné, el enlace ya va a estar disponible al final de esta sesión. Para recibir el certificado de finalización, debe asistir a los tres seminarios web en vivo y completar la tarea. Y recuerden que debido al volumen de personas que normalmente se conectan a estos seminarios, a quienes les damos las gracias por conectarse, pues nos toma un poco de tiempo procesar todos los certificados. Y normalmente usted puede esperar recibir el certificado aproximadamente de dos a tres meses después de haber terminado este curso. El grupo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también va a emitir certificados de finalización para cada uno de sus laboratorios avanzados. Y cada uno de estos laboratorios va a requerir que se envíe una tarea a ellos y se proporcionarán más detalles sobre el proceso de presentación y los certificados durante estas sesiones. Aquí un vistazo de las sesiones intermedias, las dos que ya cubrimos anteriormente, y la del día de hoy, y en el día de hoy vamos a ver los espacios de trabajo seguros del Laboratorio de Biodiversidad de la ONU. Para los laboratorios avanzados, cada uno con su propio proceso de registro y aprobación, y recuerden que se llenaron bien rápido, así que muchas gracias a todos por su interés, el equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo va a recorrer con profundidad en la plataforma pública en la primera sesión, y entonces en la sesión dos es donde trabajan con los espacios de trabajo, valga la redundancia, específicamente del Laboratorio de Biodiversidad de la ONU. Estos laboratorios van a tener ejercicios prácticos que van a guiarlos a través del uso de todas estas funcionalidades. Entonces, esta semana vamos a comenzar con un resumen de lo que aprendimos la última sesión. Luego vamos a revisar las funcionalidades del espacio de trabajo del UN by Diversity Lab. Luego vamos a discutir las áreas esenciales de soporte vital y otras funcionalidades próximas. Y al final, como mencioné, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Ahora, nuevamente, quisiera dejarlos con Cassandra Llosa, quien nos va a ofrecer un vistazo a lo que se cubrió la vez pasada. Bienvenida, Cassandra, nuevamente, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches en algún lugar del mundo. Es un placer volver a estar con todos ustedes el día de hoy. Ya me conocen de las sesiones anteriores, pero en todo caso, mi nombre es Cassandra Llosa. Trabajo como analista de involucramiento de actores claves para el Programa Mundial de Naturaleza para el Desarrollo del Penuto. Antes que entremos a profundidad de nuestra capacitación detallada del día de hoy, solo quiero ofrecer un pequeño resumen de nuestra sesión de la semana pasada. En la que proporcionamos la formación sobre la plataforma pública del UN Biodiversity Lab, que en adelante me referiré por sus siglas en inglés, UNBL. Comenzamos con una exposición acerca de la exploración de los datos disponibles en el UNBL a partir de los datos de las áreas protegidas. También repasamos acerca de los datos de biodiversidad disponibles, así como los datos sobre el carbono y el cambio climático. También sobre los datos de bienestar humano. Por ejemplo, ahí tenemos el mapa del agua de la ciudad. Y ustedes pueden acceder a nuestra lista completa de datos aquí, accediendo a este código QR o al link que ven en su pantalla. También exploramos nuestras colecciones de datos del UN Biodiversity Lab, que tienen por objetivo reunir capas de datos para la comprensión y la acción. Actualmente tenemos dos colecciones sobre áreas protegidas y sobre soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático, como vemos en la pantalla. Y por último, también revisamos todas las fusiones del visor de mapas de la plataforma pública. En la lámina pueden ver todo lo que cubrimos la semana pasada al respecto. Así que estamos encantados de continuar el día de hoy. Pasaremos al corazón de nuestra capacitación, que es acerca de los espacios de trabajo privados. Bueno, entonces empecemos la exposición acerca de nuestros espacios de trabajo seguros en el UNBL, que es el corazón de nuestra formación el día de hoy. Hemos diseñado la formación de hoy para cubrir los principales elementos de nuestros espacios de trabajo del UNBL, desde una visión general de las funcionalidades hasta las principales habilidades operativas. Durante mi presentación, si tienen alguna pregunta, no duden en enviar sus preguntas al chat. Nos aseguraremos de tener unos minutos al final para las preguntas y respuestas. Muy bien, entonces comencemos. Empecemos con una pregunta muy básica. ¿Qué es un espacio de trabajo del UNBL? Los espacios de trabajo son el núcleo del UNBL. Reconocemos que los gobiernos y otras partes interesadas suelen tener datos mucho mejores para su país que los disponibles a nivel mundial, y a menudo necesitan reunir a los usuarios clave para colaborar entre sí. Entonces nuestros espacios de trabajo permiten a cualquier usuario no comercial, desde los gobiernos hasta las agencias de la UNO, pasando por las organizaciones de pueblos indígenas, crear un espacio seguro de colaboración. Puede conceder acceso a un conjunto discreto de usuarios, cargar sus capas de datos en un servidor seguro alojado en la ONU, y cargar áreas de interés y calcular cualquiera de nuestras métricas disponibles para esta área. Bien, ahora que tenemos una idea general de lo que son los espacios de trabajo, ¿cómo crear uno para sus necesidades? Para aquellos que puedan estar interesados, si necesitan espacios de trabajo para sus proyectos o estudios, el siguiente paso es enviarnos un formulario de solicitud. Así que vamos a ver cómo es que hacemos eso. En la página de inicio del UNBL, desplácese hacia abajo y encontrará una opción para crear un espacio de trabajo. Haga clic en más información para entrar en la página del espacio de trabajo. Allí encontrará una visión general similar a la que les acabo de presentar. Desplácese hacia abajo y encontrará nuestro formulario para solicitar un espacio de trabajo. Tiene que rellenar la información requerida, incluyendo su información de contacto, organización y cómo piensa utilizar este espacio de trabajo. Quiero destacar aquí que estos espacios solo están disponibles para usuarios no comerciales. Y solo los usuarios registrados pueden solicitar uno, así que asegúrese de que sea registrado en el UNBL y utilice su correo electrónico asociado a su cuenta para su solicitud. Una vez que envíe su solicitud, la revisaremos y le responderemos en breve. Ahí hace clic en solicite, ¿no? Para aquellos que participen en nuestro segundo laboratorio avanzado la próxima semana, hemos creado un espacio de trabajo temporal para ustedes y compartiremos esta información en breve. Pero ahora entonces pasemos a ver cómo los usuarios aprobados pueden participar en el espacio de trabajo. Una vez que se ha concedido la afiliación a un espacio de trabajo, acceder es muy sencillo, hay que confirmar que está usted ha iniciado sesión, ahí vemos de Andrés Rosas. En segundo lugar, hace clic en vista del mapa. Debería ver la plataforma pública, la que dice ahí UNBL, y los espacios de trabajo privados en los que es miembro. Ahí hay un espacio privado UNBL-ELSA. A continuación, para ver los datos de su espacio de trabajo, haz clic en la casilla para activarlos. Lo mismo ocurre con la plataforma pública. Usted va a ver ahora esta información a continuación en la pantalla. Debemos de hacer clic en los lugares para ver el lugar que ha subido y las capas, ¿no? Ahora vamos a visualizar una serie de capas. Hacemos clic, como les digo, en vista del mapa. Ahí visualizamos la plataforma pública. También podemos visualizar el lugar específico que hemos creado. Y ahí vemos las capas, ¿no? Ahí va a haber una serie de capas de datos nacionales y regionales. Claro, que si no ha subido nada, no encontrará nada por ahora, ¿no? Y le recomendamos encarecidamente que vea los datos de su espacio de trabajo junto con los datos globales en el UNBL. ¿Cómo hacerlo? Hace clic en la vista del mapa y active el primer espacio de trabajo llamado UNBL. Ahí le va a salir todos los datos globales, ¿no? Entonces, vemos que estas métricas se pueden calcular en su lugar de interés. Por ejemplo, para mí es este rectángulo aquí que delimita el Serengeti. Eso es lo que estamos visualizando en este ejemplo. Y ahora, en las capas hay tanto datos de la plataforma pública como de su propio espacio de trabajo. Esto me permite visualizar las capas de mi espacio de trabajo con cualquiera de las capas globales disponibles a través del UNBL. Por ejemplo, aquí estoy visualizando la superposición entre la capa de áreas esenciales de soporte a la vía de Uganda, que dice Elsa Map Uganda, de mi espacio de trabajo, y la capa de datos globales de bosques intactos del UNBL, que ahí está en inglés, Forest Landscape Integrity Index. En nuestra formación de hoy le mostraremos cómo hacer todo esto con sus propios datos. Ahora, podría empezar a preguntarse cómo subo mis propios datos, como los que usted hizo allí, o cómo añado usuarios para que colaboren en mi espacio de trabajo. La respuesta está muy sencilla. En la página de administración de su espacio de trabajo, ahí es vista en mapa. De ahí hace, selecciona el botón de administración asociado al espacio de trabajo, dice admin. Le hacemos clic. Entonces, en navegador saltará a la página de administración de su espacio de trabajo. Ahí va a poder ver el espacio de trabajo Elsa, que estamos usando como ejemplo. Ahí lo vemos, ¿no? Una vez que ya han accedido a la página de administración de trabajo, vamos a navegar en los distintos componentes. Pulse la pestaña a la derecha del botón de inicio para ampliar el menú desplegable, ahí donde dice la casa. Va a hacer clic. Va a ver usted el menú desplegable. Ahí encontrará los componentes que puede gestionar, ¿no? Lugares, por ejemplo, capas, usuarios. También puede ver widgets, dashboards. Actualmente no son editables para los usuarios regulares, pero la función vendrá pronto. Seleccione el componente que desea ver. Nosotros vamos a repasar esto a detalle en las siguientes diapositivas. Empecemos de forma sencilla, desde la gestión de los usuarios. Una vez que haya creado su espacio de trabajo privado, tienen la posibilidad de compartirlo con otros usuarios para crear una comunidad de práctica. Ofrecemos cuatro tipos de roles que le permiten conceder a sus colaboradores el grado de acceso más adecuado a su espacio de trabajo. Empecemos por el nivel de acceso más bajo, los espectadores. Los usuarios a los que se les conceden privilegios de espectador pueden ver cualquier dato o lugar que usted añada a su espacio de trabajo. Mientras que los editores, que es un siguiente nivel, tienen un mayor acceso y además pueden cargar o eliminar datos dentro del espacio de trabajo. Después tenemos a los administradores. Tienen la capacidad adicional de añadir usuarios a su espacio de trabajo y asignarles funciones. Por último, el propietario tiene todos los controles sobre el espacio de trabajo. Puede cambiar el nombre de este espacio o eliminarlo, asignar funciones, cargar datos y verlos. Entonces, vamos a hacer un demo de esto. Para añadir un nuevo usuario a un espacio de trabajo, debe ser propietario o administrador, como ya expliqué. Si tiene asignado uno de estos roles, siga estos pasos. Lo primero, los nuevos usuarios que usted quiera añadir deben tener ya una cuenta registrada en el UNBL. De lo contrario, fracasará en su misión. Los espacios de trabajo del UNBL están disponibles solo para los usuarios registrados. Ahí vimos que está registrado el usuario. Una vez que su usuario se haya registrado, puede añadirlo a su espacio de trabajo. Para ello, vaya a la página de usuarios. Ya entramos ahí. Y usted coloca añadir nuevo usuario. Ahí dice agregar usuarios al UNBL ELSA, que es ese espacio de trabajo que he creado. Introduce la dirección de correo electrónico. Puede crear usuario de Asign L1 o varios grupos de usuarios en la barra de grupos de usuarios. Los nombres se generan automáticamente a partir de la dirección de correo electrónico. Ya sabe que si no es un usuario registrado en la plataforma, recibirá un mensaje de error. O si usted lo copia nuevamente, por ejemplo, este correo ya está registrado. Entonces, ¿qué sucede? Si lo volvemos a colocar, nos va a avisar. Nos va a decir el correo ya existe. Para gestionar los usuarios, simplemente se desplaza. Volvemos a ver el ejemplo. Y ahí usted selecciona si quiere ser editor, observador o, por ejemplo, lo quiere eliminar. A continuación, entonces, pasemos a añadir datos espaciales a su espacio de trabajo. Hablaremos de dos diferentes tipos de datos. Los lugares y las capas. Esto puede ser un poco desafiante si no tiene ninguna experiencia en SIC, pero no se preocupe. Le mostraremos paso a paso. Para añadir datos, debe ser propietario, administrador o editor de su espacio de trabajo del UNBL. Bien, he mencionado que hay dos tipos de datos geoespaciales que se pueden añadir. El primero son los lugares o áreas de interés. Los lugares serán siempre datos vectoriales. Y los segundos son las capas de datos, que pueden ser datos rasterizados o vectoriales. Puede ver más detalles en esta diapositiva. Hablemos primero de añadir lugares o áreas de interés a su espacio de trabajo. Esta funcionalidad le permite cargar un shapefile vectorial para un área de interés subnacional, nacional o transfronterizo. Una vez cargada esta información en su espacio de trabajo, puede utilizar todas las funcionalidades del UNBL para ella, incluido el cálculo de métricas dinámicas y el recorte de capas de datos rasterizados a esta forma. Y la descarga para su uso en el software SIG de escritorio. Además, nuestra seguridad garantiza que solo los usuarios de su espacio de trabajo podrán acceder y utilizar esta forma. Entonces, ¿cómo se hace esto en el UNBL? Para añadir un nuevo lugar a su espacio de trabajo, acceder a la página de lugares desde el menú desplegable que ya conocemos en la parte izquierda, la herramienta de administración. Hace clic ahí, hace clic en el botón crear nuevo lugar. Yo utilizaré el límite nacional de Costa Rica, así que le pongo como título Costa Rica, que sea corto y claro. Tipo de plaza, seleccione la plaza desplegable, por ejemplo, en este caso es un país. En el Slack les recomendamos que este es un identificador único para el lugar, que contiene solo letras minúsculas, números y guiones. No puede utilizar espacios, así que le recomendamos, como hicimos ahí, que haga clic en genera un nombre de Slack. Luego, suba su forma de lugar. Actualmente solo aceptamos archivos de formato GeoJSON, y cada archivo individual tiene que ser inferior a 6 MB. Si tiene un software GIS como QGIS, es fácil convertir el formato de archivo, eso les mostraré más adelante. A continuación, hace clic en botón elegir fichero, y ahí les va a aparecer, si lo visualiza en su pantalla, en el Mapbox, como aparece en la pantalla aquí, significa que ha subido el archivo del lugar con éxito. Ahora bien, en caso de que necesite más orientación sobre la conversión del formato de archivo, la forma más fácil que he encontrado es convertirlo directamente con el software GIS, QGIS o RGIS. Por ejemplo, en QGIS, en primer lugar, cargue el archivo SHAPE, luego haga clic en exportar, ahí dice export, y seleccione guardar características como, allí podrá encontrar una lista de formato, selecciona GeoJSON, ahí está. Entonces, no olvide comprobar su sistema de referencia de coordenadas, asegúrese que esté en el EPSG 4326. A clic en exportar, y allí obtendrá el archivo GeoJSON. Más allá de esto, me gustaría recordar que cada archivo del lugar debe ser un único archivo vectorial de características. Está bien tener múltiples polígonos, como mi archivo aquí, pero todos ellos deben ser fusionados como una característica. Muy bien, volvamos al espacio de trabajo. Una vez que haya guardado su nuevo lugar, será llevado a la pantalla de inicio del lugar, para que su lugar sea accesible a la vista del mapa, debe publicar el lugar. Ahí dice la opción publicado, ¿no? En la parte derecha de la pantalla. Por ejemplo, actualmente está sin publicar, vamos a ver qué sucede. Vamos a entrar a la plataforma, y vamos a ver, como está sin publicar, no puede encontrar este lugar en la vista del mapa. No lo encontramos, ¿no es así? Entonces volvemos a vista del mapa, volvemos a nuestra página de administración, y seleccionamos la opción de publicar lugar. Entramos al lugar. ¿Recuerdan esta barra de la derecha? Ahí está. Entonces, ahí que lo seleccionamos, publicar lugar. Y también hacemos clic en destacarlo, para que una vez que entremos a este lugar, el mapa haga un zoom, lo amplíe. Vamos a ver. Si ahora que ya está publicado y destacado, aparece. Ahí lo vamos a visualizar. Claro que sí. Ahora sí aparece, entonces. Con ello, ahora podrá ver los conjuntos de datos globales, o recortar y exportar los datos del rango de su área de interés. Cuando obtuve la plataforma, también se calcularán automáticamente las métricas dinámicas. Esta función es muy potente, especialmente cuando sus lugares de interés no están disponibles en la plataforma pública, como las zonas de escala provincial o incluso local. Genial. Bueno, entonces, ahora que ya sabe cómo subir lugares, ¿qué pasa con las capas? Las capas son su segunda opción de carga de datos. ¿Por qué querría yo cargar sus propias capas? Esto le permite añadir sus propios datos espaciales al espacio de trabajo y visualizarlos, junto con los demás datos globales disponibles en el UMBL. El UMBioDiversity Lab ha construido múltiples conectores API para que usted pueda vincular sus datos existentes almacenados en repositorios de datos basados en la nube. Por ejemplo, para las capas rasterizadas, somos compatibles con Google Earth Engine y Microsoft Planetary Computer. Para las capas vectoriales, puede utilizar Carto y el conector SRI también estará disponible próximamente. Además, también puede cargar sus datos en el repositorio de datos del UMBL en Azure y añadirlos a su espacio de trabajo. Nuestra seguridad garantiza que solo los usuarios de su espacio de trabajo puedan acceder y utilizar las capas de datos que usted cargue. Voy a mostrarle un ejemplo de extracción de datos rasterizados del motor de Google Earth. Para añadir una nueva capa de datos, vaya a la página de capas desde el menú desplegable de la izquierda, de la herramienta de administración. Ahí usted pone capas. De ahí selecciona el botón de crear nueva capa. Ahí está, crear nueva capa. Y en la página de nueva capa hay que rellenar determinada información. Aquí quiero subir una capa del índice de la huella humana global en el año 2013. Entonces, recordemos, ahí primero el título, el nombre de la capa, que sea corto y claro. Vamos a colocar este, acerca de la huella humana. Ahí está. Human Footprint del 2013. El Slack, ya saben, recomendamos hacer clic en, crea un nombre del Slack. Después tenemos las capas incluidas. Esto es solo para las capas agrupadas. Entonces, cubriremos esto más adelante. Luego, sí, el proveedor de la capa elija de qué fuente está derivando la capa. Mis datos, por ejemplo, son de Google Earth Engine, así que me debe de salir la opción GEE. Ahí está. Lo seleccionamos. Aquí elijo GEE. Asegúrese de seleccionar la opción correcta. El tipo de capa. Asigne un tipo de capa. La mía es un rasterizado seguro. Ahí me va a salir la opción de raster. Ahí tenemos la opción de raster. De ahí tenemos la opción de categoría de la capa. Seleccione la clase temática adecuada en el menú desplegable. Para mis datos, se trata de la presión humana sobre la naturaleza. Así que elijo impacto y presiones humanas. Se me sale en inglés Human Impact and Pressure. Y muy bien, después de todo lo establecido, la siguiente parte es la configuración de la capa. Es como la parte más importante para llevar esta capa al UNBL con éxito. Así que me gustaría pasar más tiempo aquí para hablar a través de la configuración. Lo vamos a ver a detalle en la siguiente diapositiva. Entonces, como puede ver en esta diapositiva, la configuración sí hay una plantilla particular que puede copiarse y pegarse de nuevas capas adicionales. Pueden encontrar toda la información en nuestra guía del usuario del espacio de trabajo. Mis colegas van a copiar el enlace en el chat mientras están escuchando la exposición. Entonces, para empezar, permítame señalar la parte de la configuración que debe editar usted mismo. En primer lugar, resaltado en rosa, ahí lo pueden ver ustedes, está el identificador de activos de sus datos en GE. Tiene que coincidir exactamente con los datos que está subiendo. Por ejemplo, estos son mis datos de mi cuenta de GE y necesito copiar el ID de la imagen que vieron ahí y pegarlo en la configuración. Luego, define el color de su mapa, el estilo de la leyenda. Para los datos continuos, le sugerimos que utilice el tipo rampa. Para los datos categóricos, que utilice el intervalo. La huella humana es un ejemplo de datos continuos, por lo que selecciono rampa. Ahí se ha puesto rampa. A continuación, resaltado en amarillo, está el color que establezco en función del valor de mis datos. El valor de la huella humana va de 0 a 50. Y quiero dar un color diferente a los distintos rangos de valores. Aquí utilizamos el código hexadecimal para los diferentes colores. Es muy fácil encontrar el selector de color en línea buscando selector de color hexadecimal. Ahí le va a salir. En su navegador, ahí vemos un ejemplo. Cuando haya decidido un color, solo tiene que copiar y pegar el código aquí. Y lo mismo ocurre con el estilo de leyenda. Puede rellenar la información aquí, básicamente en su configuración de color anterior. Para los datos continuos, le sugerimos que utilice el gradiente como un tipo de leyenda. Ahora vamos a copiar todo esto. Y lo vamos a pegar en la configuración en mi página de capas que vimos hace un momento. Ahí lo copiamos, lo pegamos ahí. Y una vez que tenga toda esa información lista, pone guardar y ver detalles. Ahí está en inglés, save and view details. Perfecto. Después de hacer clic en esto, lo llevará a esta página de capas. Tenga en cuenta que toda la información que acabamos de rellenar sigue siendo editable en la página de administración. Sin embargo, todavía no hemos terminado. A continuación, asegúrese de que ha hecho esto. Ahora la capa se genera y se ha asignado un ID de capa único. Debe copiar este ID y editar su configuración de nuevo. Para reemplazar el ID de la plantilla en la URL del mosaico aquí. Haga clic en guardar de nuevo y ahora su capa debería estar lista. Para activar la capa a la vista del mapa, ya sabe que debemos de hacer clic en la barra de publicarlo y establecerlo como primario. Ahorita vamos a verlo. Primero hemos hecho ese cambio del ID. Ya pusimos guardar y ahora tenemos arriba que debemos de activar primario y publicado. Puede activarlo a la vista del mapa y ver si funciona bien. Si el color es el que usted esperaba. Si quiere también puede cambiar el color o la leyenda. Para eso solamente tiene que volver a esta página de administración y volver a editarlo. Entonces vamos a ver si nos salió bien. Ahí está. Perfecto. Ahí lo visualizamos. La configuración puede ser la parte más difícil para algunos de ustedes. Al menos para mí lo es. Así que aquí les doy un resumen de las partes que necesita editar por sí mismo. Muy bien. Aquí viene la última función muy útil que es crear capas de grupo. Cuando tenga datos de varios años o de varias categorías dentro del mismo conjunto de datos, puede agruparlos para organizar mejor su lista de capas. Por ejemplo, en la plataforma pública, cuando se hace clic en el conjunto de datos de luz nocturna, ahí lo estamos viendo, hay capas de diferentes años para ver, ¿no? Miren, 2020, 19, 16, incluso mucho antes. Lo mismo ocurre también con la cobertura terrestre de la ESA. Ahora vamos a bajar a encontrar ese dato. Y eso también tenemos información del 2020, incluso de los años 90. Ahorita vamos a ver. Si hacemos clic en la barra desplegable de abajo, nos van a salir los años. Ahí están, ¿ven? 2019 hasta el 92. Y, bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos crear estos conjuntos de datos. Naveguemos en la página de capas nuevamente. Ahí están, layers. Crear nueva capa, ¿no? Antes de agregar sus capas, usted necesita subir cada una de manera individual. Así que sigo utilizando el conjunto de datos del índice de huella humana como ejemplo. Y para eso, ven, tengo capas de 2005, 2013, de 2010. Y agruparé las tres capas. Para eso, en primer lugar, compruebe que los toggles, las barras que tenemos allá arriba, debe activar el publicado, ¿no? Pero no marcarlo como primario, porque vamos a agrupar las tres. En segundo lugar, seleccione crear nueva capa. Ahí vamos a crear la nueva capa. Ya estamos confirmando, ¿no? Que los tres estén solamente publicados, no primario. Entonces, crear nueva capa. Y rellenamos la información de cada una de... De este grupo, ¿no? De este grupo, ¿cuál es la información? El Human Footprint Index, ¿no? Índice de la huella humana. Y lo mismo, hacemos lo del Slack. Es generar nombre de Slack. Ahí está. Tenemos también, a continuación, las capas incluidas. Seleccione las capas que desea agregar. Las mías son la huella humana 2000, 2005, 2013. El proveedor, GE, otra vez, ¿no? GEE. Y el tipo de capas, grupo. Ahí selecciono grupo. Grupo está ahí. La categoría de la capa y la descripción de la capa son las mismas que en mi anterior ejemplo, de capas individuales. Entonces, la clave de crear con éxito las capas agrupadas es la configuración. Todo lo que necesita hacer es copiar la configuración que proporcionamos en el documento de orientación del espacio de trabajo y pegarla aquí. Para este caso, no es necesario editar nada. Es muy sencillo. Después, ya usted va a poder... Ya vamos a copiar. A ver. Lo copiamos. Lo pegamos ahí. Y damos clic en guardar y ver detalles, ¿no? Save and view details. No sale en la pantalla. Recuerde publicar y marcar como primaria para añadir esta capa de grupo a su lista de mapa. Ahora sí lo agregamos como primaria. Publicado y primaria. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que esto se visualiza en nuestra plataforma. Ahí está el índice de huella humana. Y hago clic en esa flecha y me va a salir los años en un menú desplegable. Las capas de multiaños se agrupan en este menú desplegable. Entonces, bueno, ya hemos repasado las principales funcionalidades del espacio de trabajo y cómo utilizarlas. Espero haber sido clara. Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, quiero compartir que tenemos un documento detallado de orientación sobre el espacio de trabajo que proporciona la versión escrita de toda la información que he compartido el día de hoy. Mis colegas están compartiendo este enlace en el chat. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en enviarnos un correo electrónico o escribirnos en el chat. Y pasemos a la siguiente presentación en la que detallaremos las futuras funcionalidades del UNBL. Bueno, en esta presentación me referiré a nuestra visión del futuro en esta coyuntura crítica y abordaré cómo pensamos que los datos espaciales en general y el UN Biodiversity Lab en particular pueden apoyar una acción informada y eficiente para la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. También compartiré sobre las próximas funcionalidades en desarrollo para el UN Biodiversity Lab. Así que empecemos por la visión. Mientras nos enfrentamos a las amenazas de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, creemos que los datos espaciales son esenciales para ayudarnos a actuar. Con más de 2.000 satélites girando alrededor de la Tierra, los datos que producen pueden servir como integradores para la planificación, la acción y el seguimiento en todos los sectores. Como ya comentamos en nuestra primera sesión, el actual borrador del marco global de biodiversidad post-2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce la importancia de los datos espaciales y de la planificación espacial para combatir nuestra crisis de biodiversidad. Este es uno de los muchos acuerdos y objetivos políticos globales para los que los datos espaciales serán imprescindibles. Así pues, nos preguntamos, ¿cómo podemos garantizar que los países dispongan de los recursos necesarios para acceder a los datos espaciales y utilizarlos para cumplir estos objetivos mundiales fundamentales? Nos preguntamos también, ¿cómo podemos garantizar que los países dispongan de una forma de utilizar los datos espaciales para localizar con precisión los lugares en los que la protección, la gestión y la restauración de la naturaleza podrían tener un mayor impacto? Así entonces, nuestra visión es la de un mundo en el que los organismos gubernamentales desarrollan planes espaciales integrales para alcanzar múltiples objetivos que incluyen la conservación de la naturaleza, el mantenimiento de sus beneficios para las personas y la mitigación de nuestra crisis climática. Con el UN Biodiversity Lab como base, pretendemos desplegar un amplio paquete de apoyo para que los países utilicen la planificación espacial integrada para tomar decisiones, actuar y supervisar el estado de su biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Hoy destacaré el trabajo de dos iniciativas que consideramos fundamentales para esta visión. La primera es el Nature Map y nuestro trabajo para el mapeo de las áreas esenciales para el soporte de la vida. También mostraré cómo estamos trabajando para que ambos estén disponibles a través de la plataforma del UNBL. Por último, les adelantaré las novedades que pueden esperar del UNBL el próximo año. Empecemos entonces con el Nature Map. Nuestros colegas del Nature Map están utilizando la ciencia de la planificación sistemática de la conservación para ayudarnos a identificar las áreas prioritarias a nivel mundial en las que la acción puede alcanzar eficazmente múltiples objetivos. En los últimos años, la iniciativa Nature Map ha producido nuevos datos espaciales globales sobre la distribución de las especies, las reservas de carbono y el suministro de agua limpia por parte de los ecosistemas terrestres. Para ello, han desarrollado análisis globales de conservación y restauración para destacar las áreas que son valiosas simultáneamente para las especies, las reservas de carbono y el suministro de agua limpia. Ya sabemos, utilizando la ciencia de la planificación sistemática de la conservación. Todos los resultados producidos por la iniciativa Nature Map están disponibles a través del UN Biodiversity Lab. Creemos que este tipo de análisis y datos globales son útiles para evaluar el tamaño del premio de la planificación integrada, informar sobre el establecimiento de objetivos globales en el marco de los convenios internacionales, también para conocer la distribución geográfica de las prioridades potenciales en todo el mundo y para realizar comparaciones a través de las fronteras internacionales. Al mismo tiempo, la apropiación de los países, los datos y los procesos participativos son esenciales para una planificación real que alimente las estrategias y los planes de acción nacionales. Por ejemplo, los enfoques de los Nature Map se han desplegado a escala nacional en América Latina. Así tenemos que hemos explorado cómo las acciones de conservación en Argentina podrían aportar a la conservación de la biodiversidad, el suministro de agua limpia y la protección de las reservas de carbono vulnerables. El análisis espacial que optimiza a través de múltiples objetivos puede sugerir soluciones eficientes que maximizan los beneficios para un objetivo de área determinado. Para la restauración, el Nature Map se centró en los beneficios potenciales de devolver las tierras convertidas en todo el mundo a un estado más natural. Compararon los resultados de la elección de las zonas basándose únicamente en el secuestro de carbono, la conservación de la biodiversidad, el coste y un escenario de compromiso. El análisis descubrió que en los extremos, la restauración del 5% de las tierras convertidas elegidas para maximizar los beneficios de la biodiversidad podría reducir las extinciones de especies previstas en un 43%, mientras que la selección basada únicamente en el coste reduciría las extinciones solo en un 4%. El mensaje entonces para que lleven todos a casa es que los planes de conservación basados en el área pueden diseñarse para maximizar los resultados en múltiples dimensiones. Y de nuevo, el análisis espacial es un aporte a un proceso de planificación participativa, por sí solo no es la solución. En el PNUD, además, somos pioneros en un proceso que utiliza enfoques similares de la planificación sistemática de la conservación para priorizar conjuntamente la conservación, la restauración y la gestión sostenible de la tierra. trabajamos con los socios de los países para mapear las áreas esenciales para el soporte de la vida que identifican dónde las acciones basadas en la naturaleza pueden preservar nuestra red de seguridad ecológica y al mismo tiempo alcanzar los objetivos de desarrollo. En nuestro proceso, que en sus siglas en inglés se denomina ELSA, tomamos los principios de la conservación sistemática y recopilamos datos sobre la persistencia de la biodiversidad, por ejemplo, en este caso, la integridad del ecosistema, la persistencia de especies. Luego aplicamos estos mismos principios al desarrollo sostenible, incluyendo la seguridad del agua y la reducción del riesgo de desastres, así como la seguridad alimentaria, empleos y medios de vida y, por supuesto, acerca de la mitigación del cambio climático. Los países pueden subir y bajar los diferentes valores para reflejar con precisión sus prioridades. Por ejemplo, si la mitigación del cambio climático es especialmente importante para un país, le damos las herramientas para ajustar su mapa ELSA para enfatizar las regiones con un alto potencial de secuestro de carbono. Si las especies en peligro de extinción son una prioridad, este proceso puede ayudar a crear mapas con un enfoque adicional en la protección de los ecosistemas de la biodiversidad. En esa línea, trabajamos con expertos nacionales para combinar estas capas y crear un mapa de la naturaleza, el clima y el desarrollo sostenible. Aquí visualizamos el mapa de Costa Rica. Se pueden ver las regiones del ELSA en las que se podría actuar a través de los compromisos nacionales. Tenemos en azul para las zonas donde podría protegerse, en verde, en las que podría restaurarse, y en naranja, en las que podría gestionarse. También en morado, para las zonas recomendadas para el reverdecimiento urbano. El proyecto ELSA está actualmente activo en 12 países que nos están mostrando en la práctica cómo este proceso puede tener un impacto en la política nacional, la planificación y la toma de decisiones. Esto con el apoyo de un gran número de colaboradores nacionales, que lo ven ustedes en su pantalla. Y, bueno, también nos complace anunciar que este año llevaremos una prueba de concepto de ELSA al UN Biodiversity Lab. A partir de la experiencia de trabajo con nuestros 13 países piloto iniciales de ELSA, nuestro objetivo es desarrollar la ciencia para realizar un análisis de ELSA para cualquier país del mundo. Para ello, utilizaremos prioridades políticas globales y datos globales. También desarrollaremos la tecnología para ejecutar un análisis ELSA directamente en el UN Biodiversity Lab. Y para empezar, con el financiamiento de la Fundación Gordon y Betty Moore, mostraremos cómo puede funcionar en los países piloto de Colombia, Costa Rica y Sudáfrica. Nuestro objetivo es ampliarlo para que esté disponible para cualquier país del mundo. Entonces, veamos algunas otras novedades. Además de permitir a nuestros usuarios acceder a lo mejor del Nature Map y del trabajo del PNUD para mapear las áreas esenciales para el soporte de la vida, siempre estamos dispuestos a seguir añadiendo funciones que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios. Nuestras funcionalidades en el desarrollo incluyen funciones mejoradas de etiquetado de datos y búsqueda elástica que pueda encontrar más fácilmente los datos que necesita. Conectores API de ESRI y Azure para permitir conexiones sin problemas con nuestros proveedores de datos para garantizar que su actualización más reciente sea siempre accesible para usted. También la actualización del mapa base de la ONU y de las capas límite de los países. Mientras miramos hacia nuevas fuentes de financiamiento, nuestro objetivo es trabajar en consulta con los usuarios para desarrollar diferentes características como las que usted ve aquí, desde nuevas colecciones de datos hasta métricas ampliadas, pasando por la posibilidad de conectar con sus repositorios de datos nacionales y mucho más. Ya sabe, no dude en ponerse en contacto con nosotros para ayudarnos a entender las características que podrían ayudar a satisfacer sus necesidades y manténgase en sintonía a través de nuestro boletín de noticias para lo que enjerga entre científicos se llama para las llamadas a pruebas de la cena, para probar un poco de los nuevos platos. Entonces, más allá del hardware, de la interfaz del UNVL, creemos que son las relaciones las que verdaderamente impulsan esta plataforma. Entonces, el UNVL se apoya de una rica red de proveedores de datos, socios y usuarios como ustedes para dar forma a nuestra misión. Entonces, a lo largo del próximo año exploraremos cómo podemos reunir a más de ustedes en diferentes lugares y plataformas para que puedan aprender unos de otros y establecer conexiones. nos vemos como convocantes para garantizar que los datos puedan utilizarse para la acción. Partiendo de esta base, entonces, nos complace anunciar una nueva coalición que pretende promover el buen uso de la inteligencia espacial por parte de los países y las empresas para alcanzar conjuntamente los objetivos climáticos y naturales. Esto se basa en el trabajo que estamos compartiendo hoy, el del UN Biodiversity Lab, el ELSA, el Nature Map y otros. Y en la primera mitad del 2022, Spaces está realizando una amplia consulta sobre las necesidades e intereses de los países y las empresas para informar y construir la coalición. Esta fase inicial está financiada por la Fundación Gordon y Betty Boone y convocada conjuntamente por el PNUMA WCMC y Systemic. Entonces, esté usted atento sobre novedades al respecto. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo, Juan. Bien. Muchísimas gracias nuevamente, Cassandra, por tu participación y por traernos toda esa valiosa información acerca del UN Biodiversity Lab. Muy agradecidos. Como recordatorio a nuestros participantes, les decimos que aquí está la información de contacto, la mía, la de Amber, la de Cassandra, la de D-SAN, del UN Biodiversity Lab. Y puede encontrar toda la información sobre la capacitación, incluyendo los enlaces para descargar los materiales en el sitio web que tenemos aquí en pantalla, en el sitio de este seminario. Y también le acordamos que pueden revisar el sitio de ARCET para muchísimas otras capacitaciones que están disponibles para todos ustedes. Y también que nos sigan a través de Twitter para mantenerse informados sobre las próximas capacitaciones y eventos futuros de nuestro programa ARCET. Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en el día de hoy y vamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Tenemos algunas preguntas que hemos colocado de las que nos han estado haciendo y también algunas preguntas que nos hicieron en la sesión que dimos esta mañana en inglés también para beneficio de todos, también independientemente del idioma en el que estemos dando la capacitación. Vamos entonces a la número uno. Vamos, si quieres, Cassandra, yo puedo ir acerca de esta pregunta número uno y entonces después hacemos como en las veces pasadas. Claro que sí. Así que la número uno habla acerca de la pregunta que nos hacen todo el tiempo, de cuándo estarán disponibles las otras sesiones avanzadas, ¿verdad? La sesión avanzada, la primera sesión avanzada se dio, tuvo lugar ayer, el día 27 de abril, y entonces la segunda sesión va a ser la semana que viene, el día 4 de mayo. Y esta segunda sesión, recuerden que para aquellos de ustedes que están matriculados en ella, se concentra en particularmente en los detalles que se ofrecieron hoy en esta sesión intermedia de los que nos habló Cassandra y ahí vamos un poquito más en detalle y también con algunos ejercicios prácticos para beneficio de todos. Y las grabaciones y las hojas de instrucciones de los laboratorios están disponibles en la página del curso, en la página de ARCET para el beneficio de todos. Así que les aconsejamos que vayan ahí. También si por alguna razón pensan que fuimos un poquito rápido en cuanto al demo, pues recuerden que también hay instrucciones detalladas que pueden conseguir también en la página del UN by Diversity Lab en distintos idiomas, obviamente incluyendo español también. Así que vamos a la número 2, pregunta número 2, en la question number 2, Brock. ¿Es posible cargar nuestro propio polígono que puede representar un distrito, por ejemplo, en el UN by Diversity Lab para realizar estadísticas zonales en las capas, por ejemplo, digamos, el índice de integridad global? Sí, claro que sí. Se pueden cargar sus propios lugares de interés a través de este espacio de trabajo privado que hemos trabajado el día de hoy. A continuación, ustedes pueden calcular cualquiera de las métricas dinámicas disponibles en la plataforma pública de este lugar en particular que quieran estudiar. Nuestra lista actual de métricas dinámicas incluye las que se ve aquí en detalle, como, por ejemplo, el índice de biodiversidad intacta, áreas protegidas, huella humana terrestre. Ustedes pueden tener esta lista completa en el documento que se entregará que incluye las preguntas y respuestas. Y cabe destacar, Juan, que esperaremos añadir otras métricas en el futuro, incluidas las relevantes para el marco de biodiversidad global post-2020, así como un cálculo general de métricas para cualquiera de nuestras capas disponibles. Muy bien, muy bien. Y vemos también que dependiendo de la métrica es los años para los que están disponibles cada una de ellas. Bien, la pregunta número 3, número 3, es una pregunta que creo que contestamos durante tu demostración, pero de todas formas es bueno recordarlo. ¿Cuál es la proyección y el sistema de coordenadas que se utiliza para el GeoJSON? Sí, bueno, asegúrense de que su archivo GeoJSON está en EPSG 4326, ahí entre paréntesis hemos colocado WGS 84, lo mismo ocurre con los lugares y las capas que se añaden en el espacio de trabajo. Ok, muy bien. La número 4, question number 4, a ver si lo podemos subir un poquito, bro, if we can pull it up a little bit, question number 4, dice, si intenta cargar una capa espacial con múltiples características, obtiene una advertencia, si se obtiene una advertencia que explique el por qué su capa espacial no se carga, asimismo, si carga un archivo de shapefile u otro tipo de archivo, si se obtiene una advertencia de que no es un archivo GeoJSON. A ver, usted sigue pudiendo cargar múltiples características, pero al visualizar este lugar los atributos no serán accesibles y las estadísticas zonales se calculan para el conjunto en lugar de calcularse por polígono. Actualmente solo se admite GeoJSON para los lugares. Entonces, si usted desea ver sus datos vectoriales, que es lo que hemos entendido en la pregunta, manteniendo los atributos en la vista del mapa, cuando usted hace clic en cada polígono, puede aparecer la tabla de los atributos. Le sugerimos entonces que lleve los datos como una capa a su espacio de trabajo. Esto puede ser en varios formatos, dependiendo del repositorio de datos en la nube que esté utilizando, por ejemplo, el GEE. A continuación encontrarán más instrucciones sobre cómo cargar lugares en sus espacios de trabajo del UNBL. Aquí hemos colocado más instrucciones como están viendo en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, que el archivo poligonal sea de una sola característica o multipoligonal de una sola característica y así sucesivamente damos algunos detalles sobre, por ejemplo, el formato del archivo que es GeoJSON y algunas especificidades Juan técnicas que lo podrán revisar cuando se publique el documento de preguntas y respuestas. Claro, como... Bien, vamos a la pregunta número 5, question number 5. ¿Pueden diferentes usuarios mantener espacios de trabajo para las mismas localidades de un país? Sí, los usuarios no están limitados por las acciones de otro usuario. Por ejemplo, si un usuario sube a un lugar, a un espacio, a su espacio de trabajo, no importa si otro usuario subió el mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, un área protegida, ambos subieron el área protegida, se considerará cada uno como un lugar por separado, que es específico para su uso y gestión en su espacio de trabajo. Muy bien, muy bien. Ok, pregunta número 6, question number 6. ¿Hay planes para permitir a los usuarios de Arc, de Esri, cargar su archivo raster? Sí, esto es algo que estamos implementando, también esperamos poder enlazar con los servidores web de Esri. Actualmente soportamos enlaces a las capas raster y vectoriales existentes que usted ya tiene almacenadas, como del GE, de Google Earth Engie, Carto Planetary Computer y varias otras ubicaciones en la nube. También ustedes pueden encargar sus capas de datos directamente en el repositorio de datos SIC del UNBL en Azure y tenerlas disponibles en su espacio de trabajo. Tremendo, muy bien. Pregunta número 7, entonces, question number 7. ¿Existe algún documento que explique cómo escribir un archivo de configuración? Y había una pregunta relacionada, adicional. ¿Existe un conjunto de archivos de formación que se puedan utilizar en los espacios de trabajo del UN Biodiversity Lab? Sí, claro. Esa es la guía del espacio de trabajo del UN Biodiversity Lab que explica cómo escribir un archivo de configuración. Ahí mi colega Brock nos va a ayudar a copiar los enlaces en el chat para que puedan descargar la guía. Actualmente, no ofrecemos un conjunto de archivos de formación para los espacios de trabajo, pero nuestro equipo probablemente pueda proporcionarle archivos de prueba que podrían satisfacer sus necesidades. Así que, pueden ponerse en contacto con D-San para explorar más a fondo este aspecto. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos la dirección de D-San para beneficio de todos. Bien, la pregunta número 8, question number 8, he intentado subir un archivo de GIOJSON de mi país, pero aparentemente el tamaño del archivo era demasiado grande. ¿Hay alguna forma para poder evitar esto? Sí, actualmente tenemos limitaciones en el tamaño de carga, eso queremos mejorarlo, así que sería estupendo si se pueden poner en contacto con nosotros nuevamente con D-San, así que ya Brock copió el correo de D-San en el chat para ponernos en contacto con ella. Muy bien, muy bien. Número 9, question number 9, ¿cómo se puede realizar un análisis de ELSA a nivel local para una cuenca hidrológica? Bueno, hasta el momento puedo utilizar este espacio de trabajo privado que hemos comentado para cargar el área de interés que pueda ser esta cuenca hidrográfica y calcular cualquiera de las métricas dinámicas para esta área en particular. El análisis de ELSA a través del UNBL solo está disponible actualmente como prueba de concepto para tres países a nivel nacional en Colombia, Costa Rica y Sudáfrica. Esperamos poder ampliarlo para que con el tiempo esté disponible para cualquier país, región o área de interés en el mundo. El análisis ELSA, que es esto del mapeo de áreas esenciales de soporte a la vida, a través del UNBL se basa principalmente en datos globales con opciones limitadas para cambiar los datos nacionales, por lo que probablemente sería demasiado grueso para el nivel de una cuenca. Entonces, nuestro equipo del PNUD apoya los análisis ELSA personalizados a nivel nacional y subnacional, pero esto requiere financiamiento. Ok, muy bien. Vamos entonces a la número 10, question number 10, dice, un archivo de GeoJSON en qué sistema geodésico de referencia y sistema de proyección se debe crear para añadir un espacio de trabajo. Esta creo que ya la contestamos anteriormente. Sí, ya la contestamos. Exacto, la proyección de WGS84 para que lo puedan añadir a IUM by Diversity Lab. Bien, la número 11, 11, se observa que se tiene un montón, muchísimos datos ambientales en el IUM by Diversity Lab, pero quisiera saber si se puede utilizar estos datos para métricas, aspectos de ámbitos subnacionales, es decir, digamos un mapeo a una escala de 1 sobre 50.000. Sí, respecto a la aplicabilidad de los datos a una escala determinada no está clara. a veces se trata de no dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, lo que significa que a menudo puede que no hayan datos mejores de mayor resolución disponibles y es la discreción del usuario, del analista, de los que nos están acompañando el día de hoy, determinar si eso es adecuado para los usos de los datos. En algunos casos está claro que no es útil para abordar una cuestión, por ejemplo, los datos de riqueza de especies con una resolución de 10 kilómetros no serían muy útiles para realizar cualquier medida de análisis en una pequeña área protegida de menos de 5 kilómetros cuadrados. Claro, claro que sí, cada tipo de datos pues tiene su propia resolución espacial y va a depender de la pregunta que la persona tenga que quiera contestar y si son apropiados o no para su área de estudio. Así es. Bien, la número 12, número 12, ¿puedo descargar solo la sección del mapa en formato rastel del área del polígono que subí y cómo se utiliza, cómo se realiza esta acción? Sí, sobre eso es una función en la que estamos teniendo algunos problemas técnicos. Actualmente no está disponible, ha sido eliminado temporalmente, básicamente la trama se recorta en el cuadro del limitador del polígono más un buffer adicional que añadimos para permitir que el área recortada se expanda más allá de los bordes del área de interés en un esfuerzo por reducir cualquier efecto en los bordes en el análisis posterior con la trama recortada. Muy bien, muy bien y recuerden que estas son plataformas que están todo el tiempo tratando de mejorarse todos los días así que es muy importante este tipo de preguntas que están haciendo para poder ayudar incluso al equipo del laboratorio de biodiversidad a mejorar la plataforma. Bien, en la número 13, número 13, que por ahora aparentemente es la última que tenemos en este documento, ¿es posible crear un mapa en acciones basados en la naturaleza? ¿Cuál sería la metodología para crear este tipo de mapa? Claro que sí. Actualmente en el IPNUD, en el Programa Mundial de Naturaleza para el Desarrollo, estamos trabajando en el proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta que se lleva a cabo en 13 países que ayuda a estos países a identificar sus áreas esenciales de soporte a la vida que en sus siglas en inglés se conoce como ELSA. Como se mencionó en la presentación, actualmente estamos trabajando para que esta funcionalidad esté disponible para cualquier país del mundo a través de la plataforma del UN Biodiversity Lab. Estamos utilizando los principios de la Planificación Sistemática de la Conservación para identificar las principales prioridades de un país en relación con la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible y utilizamos los datos nacionales y mundiales existentes para mapear estos compromisos. El algoritmo desarrollado por nuestro equipo científico permite ver estas áreas que contribuyen a que el país alcance el máximo de sus compromisos. Así que los invitamos a que consulten la página del UN Biodiversity Lab sobre los mapas de la esperanza. Ahí Brock nos ha apoyado en copiar el link de acceso a Juan. Perfecto, perfecto. Gracias Brock por copiar el link al chat. Ok, hasta ahora esas son las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes. Si quieren podemos esperar un minutito más a ver si aparece alguna que otra para nosotros. Mientras tanto les recordamos también que la tarea la asignación ya está disponible en la página web del curso y recuerden que tienen hasta dentro de dos semanas para someter esa tarea hasta el 12 de mayo y pues recuerden que nuevamente le agradecemos a ustedes por toda la participación y pues tenemos hemos tenido un grupo muy nutrido de personas en este seminario. Así que una vez usted somete la tarea y demás y si completó y si participó en las distintas sesiones pues recuerden que nos tardamos más o menos como de dos a tres meses debido al volumen de personas. Nos tardamos ese tiempo en que les vaya a llegar a ustedes el certificado de participación pero no se preocupen eventualmente les va a llegar no hay ningún problema. Bien nos están preguntando por aquí en el en el chat estoy viendo aquí dice dice que aparentemente no pueden copiar los links que aparecen en el chat de todas formas nos vamos a asegurar de que aparezcan en estos documentos y también la inmensa mayoría de estos enlaces también están ya están disponibles en la página de la capacitación así que los pueden accesar directamente de la página para beneficio de todos. Bien dice ¿cuánto se tarda en confirmar el registro? Una vez usted entra en el seminario para ver la capacitación ya automáticamente queda registrado como que estuvo en esta sesión así que no hay problema con eso. Bien creo que no no vemos ninguna otra pregunta le recordamos que el documento eventualmente va a estar disponible para todo para beneficio de todos el documento de preguntas y respuestas en las próximos dentro de los próximos días una vez lo depuremos un poco y lo limpiamos y aseguramos que tiene todos los detalles importantes para cada una de las preguntas así que nada sin más por el momento de nuevamente Cassandra eternamente agradecido por la participación tuya y la de todo el personal del laboratorio de biodiversidad de las Naciones Unidas y de IONDP y todos nuestros invitados que estuvieron durante todas estas sesiones y bueno esperamos una nueva colaboración en un futuro cercano así que no sé si tienes algún comentario final muchas gracias Juan y también a todo el equipo de la NASA ARCEP y los participantes han sido muy valiosas sus preguntas y aportes para la mejora de la plataforma como bien has mencionado es una plataforma viva que se mantiene en continua mejora muchísimas gracias Juan y a todos los participantes ok muchísimas gracias nuevamente a ustedes a todos los participantes en el día de hoy gracias a todo el equipo de producción tras bastidores de ARCEP también por toda esta ayuda técnica que siempre nos ofrecen Brock y todo el equipo Sarah Jonathan David todos los que están Selwyn todos los que están detrás de todas estas capacitaciones y entonces sin nada más por el momento muchísimas gracias muy buen día buenas tardes buenas noches a todos ustedes y nos veremos entonces en una próxima ocasión en otro seminario de ARCEP saludos